Creo que la extraño y me desespero Aún pienso en los momentos que pasamos juntos El tiempo que le di lo malgaste Creo que mis sueños los perdí por vivir para ella Por seguirla, por amarla y por respetarla Y me olvide de mí, no soy feliz Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso a ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele Que quema mis entrañas y llevo mis ganas De volver a amar Listo Creo que me muero por volver a verla Pero tengo miedo de tenerla cerca Sé que no es para mí de convencir Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso a ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele Que quema mis entrañas y llevo mis ganas De volver a amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!